Buen día, soy María Orqueña Galletti, miembro de la Asociación de Orquidiófilos y les voy a contar mi experiencia con una planta de Phalaenopsis que encontré con las raíces podridas. Vamos a observar la planta ahora. Ahora, vemos que tiene bastantes raíces feas a las cuales vamos a proceder a cortarlas. Para eso vamos a utilizar una tijera limpia y desinfectada. El sustrato, fíjense, está degradado. Si lo miramos bien, encontramos ahí raíces podridas. Todo esto lo vamos a tirar, no lo vamos a conservar. Fíjense que la maceta tiene muy pocos agujeritos. Seguramente el problema de humedad es por esto. Las vamos a reutilizar. Ahora voy a proceder a cortar todas las raíces feas. Y después las voy a sumergir en una solución antifúngica durante 15 minutos. Yo utilicé para 2 litros de agua, media cucharadita de sulfato de cobre y 5 mililitros de casumi. Bueno, ya tengo acá la planta seca. Voy a controlar a ver si falta cortar alguna raíz más para proceder a plantarla. El sustrato lo voy a hacer con carbón nuevo, ese que se usa para el asador, cáscaras de pino limpias y húmedas. Para eso normalmente yo las hiervo durante media hora y las dejo enfriar. Y así las utilizo. Y pedacitos de telgopor para favorecer al drenaje. La maceta ya la tengo limpia, desinfectada y con más agujeritos. Y con cuidado voy poniendo todos los elementos que les enumere y apretando para que la planta quede firme. Y bueno, acá tenemos el trabajo terminado, es decir, la planta replantada o repoteada. Después de 3 días la vamos a regar para dejar que haga efecto el antifúngico que le colocamos. Espero que les haya gustado el video. Pueden mandar sus comentarios, inquietudes o consultas y le responderemos a la brevedad desde la asociación. ¡Gracias!